Hola, ¿cómo están el día de hoy, chicas y chicos? Espero que estén muy bien por casita y le envío muchísimas bendiciones. Pues el día de hoy estoy por aquí cumpliendo peticiones y es para Jonathan Fernández. Por aquí voy a verlo. Y para que puedan verlo, por aquí, él se llama Jonathan Fernández. Mírenlo por aquí. Jonathan, te voy a complacer. Es lo que hablamos los otros días. Yo hice un tutorial de mi colección de prendas. De las colecciones de prendas que tengo. En estos días les traigo tutoriales de esas cosas que yo tengo guardadas. Como los zapatos, las zapatillas, mis carteras y esas cosas. Para que ustedes puedan ver las cosas, compartir con ustedes las cosas que a mí me gustan. Yo hice un tutorial de mi colección de prendas. Pero Jonathan me dice que él quiere que yo lo haga más al paso. Porque él dice que iba muy rápido y que no se pusieron a apreciar bien las joyas o las prendas. No se pudieron ver muy bien. Entonces Jonathan, por aquí te voy a complacer y voy a comenzar inmediatamente. Por aquí yo tengo un gancho que es de metal. Y por aquí voy a enganchar algunas de las prendas para que puedan apreciarla. Lo principal es que ustedes saben que para cada gusto, cada color. A mí me gusta mucho la cosa que llame la atención. Ya yo se lo he dicho a ustedes de hace tiempo que me encanta. Todo lo que llame la atención. Y por aquí voy a presentar algunas de las cosas que espero que les gusten. Por aquí voy a presentar el metal. Y cada vez que termine con esta voy a poner alguna para que ustedes lo puedan apreciar. Por aquí tengo estas, por acá. Ven, esta por aquí. La voy a subir un poquito más para arriba. Y esta así. Tengo algunas que traen esos nombres, como ustedes pueden ver por ahí. Hay otras que traen como medallas o algo así. Esta es un corazón, la de rojo. El otro tiene otra letra, el otro tiene el over y así. A mí me encanta coleccionar ese tipo de prendas. Me encantan. Llaman mucho la atención. Y a mí me encanta este tipo de prendas así con nombres y todo eso. Por aquí pueden apreciar. A mí me encanta esta. Voy a agarrarlo por aquí. Esta también que tiene, dice, furia. Esta que está por aquí. Y tengo esta que es como una gargantilla. Ya, tengo esta. También esta me la regaló mi esposo. Y tengo esta. Me encanta coleccionar corazones, elefantes y esas cosas. Llaves también. Y esta que está por aquí. Esta, esta me gustan. Me gustan así. Y también me gustan sencillas también. Nada más, solamente nada más no colecciono de esas. También colecciono algunas que son mucho más sencillas todavía. Como les voy a mostrar algunas por aquí. Miren, tengo esta que es bien sencilla. Y también me gusta coleccionarlas. Si todo depende para qué ocasión la voy a utilizar. Porque si voy a ir para una fiesta o algo así como un abodo o algo, no voy a ponerme uno de esos, una de esas prendas o de esos collares o besos. Si no me voy a poner un collar de acuerdo a la ocasión. O voy a utilizar una prenda más elegante, ¿ok? Por aquí voy a presentarle algunos que, miren, miren esta por aquí. Voy a bajar esta para que ustedes puedan apreciarla mejor. Esta que está por acá. Miren acá. Esta, esta se puede utilizar para una fiesta y también por si uno va a salir por ahí. Esa me encantó. Por aquí voy a presentar algunas más. Ustedes saben que esto de prenda se enreda muy fácil, rápido. Se enreda demasiado rápido. Voy a poner por aquí unas cuantas para que ustedes puedan apreciarlas. Esta ya, esta ya yo me la hubiese puesto, que ya ustedes la pudieron ver los otros días. Pero estoy enganchando unas cuantas para que ustedes puedan apreciarla mejor. No todas, porque no todas las prendas que tengo las voy a poder poner hoy. ¿Sí? Porque tengo mucha variedad de algunas prendas. Sale como collares, cadenitas y esas cosas. Solamente voy a hacer un preámbulo para que puedan apreciar alguna. Para complacer a Jonathan y también para que ustedes puedan verla. Y espero que les guste, que sea de su agrado. Voy a poner unas cuantas más por aquí. Discúlpenme que me tome el momentico para hacerlo. La tengo, ya la tenía ordenada. Pero ustedes saben que las prendas se enredan muy fácilmente. Y voy a poner esta por acá. Y voy a poner una variedad de ellas para que puedan apreciarla. Por aquí voy a levantarla ahora, miren. Lo hago con esto para que puedan apreciarla un poquito más, miren. Aquí tengo un collar que es un poco más elegante, miren. Un poquito más elegante. Tengo otra que tiene, que ya le dije que me encanta coleccionarla así. Tengo por aquí esta también, que es una gargantilla. Y tengo por aquí esta también, miren. Qué chulita. Y tengo este que también es un collar. Y la pongo así, de esa manera. Para que ustedes puedan apreciarla un poquito más. Es un poquito así como informal. Pero, para que ustedes puedan apreciarla un poquito más. Y miren por acá, así como la tengo. Le dije que en realidad no todas voy a enseñárselas el día de hoy. Porque son bastante. Y voy a, solamente es para que ustedes puedan apreciar un poquito de ellas. Bueno, y por acá voy ahora a poner algunas. Que ustedes puedan, puedan apreciarla así con las manos, miren. Por aquí tengo esta. Miren que también le dije que me encanta coleccionar corazones. Este me pega como con la ropa que tengo hoy puesta. Pero como yo tengo, estoy combinada con el arete. Entonces por eso no, no, no me puse esto. Ok. Y por aquí tengo otra que es más sencilla. Son, hay algunas que son, que no tan, no son tan llamativas. No siempre uso todo llamativo. Este tiene un, un corazoncito por aquí. Porque si le dije que me encantan los corazones. Por aquí pueden apreciarlo. Es un, como un cordoncito. Y se amarra así, en la parte de aquí adelante. En la parte frontal. Y pueden chequearla ahí un corazoncito también. Son muchas, bastante. Tengo de muchos colores. Colores variados. Me gustan también las que son así que. Eh, miren, como esta que está aquí. Que son como dije, que son largas. Me encantan así también. Eh, ¿qué más le puedo enseñar? Le voy a enseñar más por acá. Esta es una, una pulsa que tengo. Que también me agrada. Es muy elegante. Que espero que, que le guste. Eh, por aquí colecciono también mis correas. Estas son de, de la correa que yo utilizo también. Que no solamente son prendas de vestir. Miren, por aquí también colecciono de esas. Tengo unas cuantas. Ya les dije un sinfín de, 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 de prendas. Eh, voy a poner más por acá. Voy a enseñarles. Por aquí tengo una bolsa con unas que son plateadas. Eh, voy a tomarme el tiempo para sacar esta que está por aquí. Miren qué bella. Uy, se cayó el guillito. Miren qué bonita. Esta es de plata. A mí no me gusta mucho la plata. Por eso la tengo todavía ahí guardada. La conservo todavía ahí. Porque casi no utilizo cosas con plata. Bueno. Por aquí. Tengo más cosas en plata. Miren. Pueden apreciar esto por aquí. Que también utilizo esta en plata. Voy a poner un poquito la luz para allá. Mire, en plata. No le he mostrado los aretes. Porque los aretes se los voy a mostrar en otra ocasión. Miren. Es un búho. Por aquí tengo otro collar. Que es más elegante. Que viene también con sus aretes. Tengo más cadena. Miren. Esta en una en plata también. No soy muy dada a usar cosas plateadas. Miren por aquí. Muy chulita. Y por aquí abajo hay como un anillo. Que se los voy a mostrar porque estaba ahí. Por aquí tengo más. Si seguimos en esto. Vamos a echar. Ya saben. La noche entera. Miren este. Que todavía no lo he estrenado. Está por aquí. Y. Voy a. Lo tengo de rústico. De elegante. O sea. De todas clases. Tengo. Tengo variedad de ellos. Un sinfín de prendas. Colecciono de de todas. No tengo. Miren. Que bonita. Están como un poco enredaditas. Aquí hay unas que son nuevas. Las dos. Están en su cartón todavía. Porque. Alguna vez se compró las cosas. Y no me la pongo de una vez. Pero. Son. Son. Tres. Y están. Las tres. Están en su cantoncito. Miren. Aquí tengo esta. Miren. Que chulita. Muy bonita esta. Y. Aquí está esta. Que le enseñé. Y otro búho. En color. Si le interesa saber. La mayoría de mis prendas. Yo la compro en rainbow. Y. Tengo muchísimas. Tengo por aquí collares. Más elegante. Miren por acá. Un collar. Que este viene solito. Así. Mucho. 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 Muchas cosas. Porque aquí venden muchas prendas. De toda clase. Venden muchas cosas. Que son. Son muy baratas. Que ustedes la pueden adquirir. Algunas veces compro collares. Así. A tres. Por cinco dólares. A dos dólares. Así. Dependiendo de. De cómo. De qué tipo de prenda. Usted quiera utilizar. Y que quiera usar. Tengo un poquito de gelatina. En mi corunchito. Y. Esta ya me la vieron. Que la utilicé. En un tutorial por ahí. Que me encanta. A mí me encanta. Utilizar esas cosas. Que llaman la atención. Ya le he dicho. Que esos son mis gustos. Me gustan mucho. Las cosas que. Que llaman la atención. Por aquí. Tengo una. Que más elegante. Que les mostrabas. Miren. Por aquí también. Otra. Esta me la regaló mi esposo. Que dice. Vos. Como jefe. Dice. Que yo soy la jefa. Que yo mando mucho. Y me regaló esa cadena. Parece que es verdad. Que mando mucho. Y. Por aquí está. Esta. Que también tiene su pulsa. Bien bonita. A mí me encanta. Tengo mucho con ella. Tengo como cuatro años. Con ella. Voy a lo primero. Cuando llegué aquí. Tengo otra más sencilla. Miren platica. Así. Más sencilla. Tengo alguna pulsita. Como esta. Que me encanta. Que es la llave de la vida. Por cierto. Hasta me la voy a poner. Por acá. Por la mano. Me encanta. Así. Pueden apreciarla. Mirenla aquí. La llave de la vida. Que me encanta. Eso es un signo. Hay personas. Que no le gustan. Esas cosas. Yo soy católica. Y. Nosotros los católicos. No tenemos tantas. Tantas cosas. Depende de la iglesia. A la que usted pertenezca. Voy a poner esto por acá. Para concluir. Este video. Del día de hoy. Yo espero que te haya gustado. Jonathan. Y que te haya podido. Con placer. Lo hice un poquito más. Para que tú puedas verlo. Te prometo de corazón. Que después voy a presentarte. Todas las otras cosas. Que tengo coleccionadas. Por ahí. Porque tengo reloj. Anillo. Pulsa. Guillo. Muchísimas. Muchísimas cosas. Pero. Todos vamos a hacerlo al paso. Así que. Le envío muchísimas bendiciones. Mis chicas y chicos. Me alegro que ustedes estén ahí. En casita. Y que estén bien. Le envío muchísimas bendiciones. Y será hasta la próxima. Bye.